preparé una una pequeña imagen para ayudar a graficar la charla que voy a dar y la charla esta es justamente el éxito de una pyme y consiste un poco en cómo hacer para zafar de esa trampa que resulta el crecimiento de una pequeña empresa entonces empiezo con una historia quizás los que vieron el trailer que grabamos la semana pasada ya le escucharon pero para los que no leyeron y es complementaria como para empezar no quiero empezar ya en velocidad sino empezar desde el principio y es ver la diferencia que hay entre una gran empresa y una pequeña empresa entonces en la diferencia desde el nacimiento como nace una gran empresa la gran empresa nace en una mesa de reuniones los accionistas evalúan un negocio un país un territorio el directorio de la compañía conoce profundamente el negocio porque lo ha desarrollado en otra zona tienen el conocimiento tecnológico legal financiero administrativo tributario de recursos humanos y de sistemas munidos de ese capital y conocimiento nombran a alguien al frente de la empresa que se dedica a hacer un startup que es el proceso fundacional de una empresa o sea es de la fundación de una empresa toma empleados arranca una compañía y con todo ese saber por encima de ellos empieza a crecer desde arriba hacia abajo y en que se diferencia con la pyme la pyme crece desde abajo hacia arriba el fundador se convierte en accionista invirtiendo un dinero que consiguió muchas veces su propio dinero fruto de ahorros fruto de alguna herencia fruto de un préstamo de algún familiar entonces comienza auto empleándose y se nombra gerente general al rato el gerente general contrata a su primer empleado diciéndose a sí mismo tengo un puesto bárbaro para vos porque de gerente general hay poco trabajo en esta empresa esta empresa recién arranca y va a ver por ahora una hora de trabajo de gerente general por semana luego del primer año de funcionamiento y es así que lo pone a trabajar en la máquina en el vehículo al lado de una camilla al lado de una fotocopiadora poniendo ladrillos o haciendo la comida por ejemplo si es que puso un restaurante o sea haciendo la tarea sustantiva entonces en ese momento el emprendedor y a veces la conciencia del emprendedor y cuál es la conciencia del emprendedor muchas veces su mujer cuando llega la noche le empieza a decir pero vos sos empresario que haces poniendo ladrillos que haces cocinando no tenés una empresa y es entonces el mismo que se pregunta cómo es esto tengo una empresa soy empresario y sigo haciendo lo mismo que hacía antes y él mismo se contesta esto es lo único que hay que hacer por este por el momento es lo que hay que hacer para poder arrancar entonces el mismo gerente general accionista y fundador se auto nombra encargado de la tarea sustantiva y a partir de a partir de ahí va a empezar a crecer la empresa cómo crecer la empresa durante largo tiempo a través de lo que se llama crecimiento horizontal de la operación el encargado que es el mismo esta única persona que hace muy bien su trabajo empieza a tener cada vez más demanda de ese producto o del servicio por las bondades del mismo esta demanda se va resolviendo directamente desde la operación o sea cuando como cuando uno dice estoy haciendo parches trabajando bacheando en vez de en la mía en que voy avanzando voy resolviendo los problemas que van surgiendo y ese es el momento en que el encargado de la tarea sustantiva se olvida del gerente general el accionista el fundador como le están pidiendo más pizzas más casas más intervenciones médicas o más impresiones gráficas directamente contrata a otro empleado y lo pone a hacer la tarea al lado suyo y así sucesivamente empieza a crecer la estructura de esta empresa en ningún momento llama al accionista y le dice mira como el negocio va bien pensé en devolverte un poquito del dinero o ponerlo en reserva no para nada se olvida el dinero quedó ya a pérdida y lo que va entrando sirve para financiar el funcionamiento de la empresa y para vivir que es un gran costo para una empresa que tiene quizá un pequeño pequeño capital de ingreso por las ventas no entonces muchas veces el gasto más grande puede llegar a ser el alquiler de un departamento donde vivir o el colegio de los chicos entonces acá en este momento este señor que está tan enamorado de su producción y sus servicios y la gente se lo reconoce pagando precios buenos normalmente empieza a crecer horizontalmente y en la medida en que este pequeño empresario hace crecer a su empresa sin un plan sino que va sumando gente a la estructura poniendo más gente a ayudar en el local o en la fábrica empieza una larga historia de sufrimiento cuanto más éxito tiene más dificultades con la infraestructura afronta porque desde la fundación no fue pensado más que un pequeño crecimiento porque entre otras cosas uno de los objetivos primordiales que tiene esta empresa no es hacer una gran empresa sino que el emprendedor como le gusta su oficio quiere desarrollar sus productos y sus servicios y ese es su mundo y siendo tremendamente eficaz en su mundo comienza a meterse en un mundo que desconoce absolutamente y empieza a tomar cada vez más empleados hasta que llega un momento en que se da cuenta de que sólo no puede entonces comienza una difícil tarea que es el crecimiento vertical de la operación lo cual va a suponer tomar algún encargado o asistente si es un restaurante por ejemplo y el restaurante anda bien o si la fábrica anda bien pone a alguien al frente generalmente alguien de confianza ahí comienza el duro proceso de armar una organización que significa dejar la estructura actual de dos niveles en que estaba él en el medio repartiendo trabajo o empujando a su gente o traccionando la como una locomotora para pasar a tener encargados gente intermedia o sea que el emprendedor abandona su puesto de encargado en donde era tremendamente eficaz como habíamos dicho en que estaba en su mundo en su salsa como se dice en argentina y comienza allí a colocar personas en el medio coloca allí una o varias personas que van a tratar de hacer lo que él hacía el emprendedor se aleja de sus productos y de sus empleados para dedicarse a la tarea de gerente general a tiempo completo y ahí es en ese momento que pasamos de una estructura de dos niveles en que estaba él y todos los demás a una estructura de tres niveles donde hay un encargado que de alguna manera empieza a distanciar a poner una distancia entre el emprendedor y el producto o el servicio si bien al principio el emprendedor sigue verificando y cada la calidad de los productos la calidad de los insumos que ingresan el pago tiene contacto con los clientes y demás con el tiempo cada vez más queda en su oficina y se empieza a alejar y va perdiendo ese contacto del día a día este proceso de dejar de tener contacto con el día a día es durísimo para el emprendedor es parecido a como cuando un padre tiene un hijo que se va de la casa y esto que se dice tan fácil en una reunión de amigos o en una charla con un consultor que te dicen ¿para qué que estás enloqueciendo? delegar, delegar para alguien que llegó como le estamos describiendo es como si un joven de 20 años que está en segundo año de la facultad de medicina le dijeran que haga una operación a corazón abierto y simultáneamente una de cerebro es algo que va a poder hacer bien pero cuando tenga 40 años delegar es una operación que implica un cambio dentro de la forma de pensar un cambio dentro del cerebro de la persona que lo está intentando delegar es un proceso que acompañado con buenos contadores con gente experta en documentación de sistemas y además transformando la organización para adaptarla al nuevo escenario lleva al menos 5 años y esto es así porque requiere transformaciones biológicas, culturales y psicológicas pero simultáneamente a este problema de la delegación está la pérdida de la rentabilidad y acá es que les quiero explicar el gráfico que hice acá hice un gráfico en que tenemos las ganancias que es hacia arriba cuanto más alto más estamos ganando y las ventas hacia la derecha ojo no confundamos ganancias con facturación porque hay empresas como se ha dado en los últimos años inclusive se había dado previamente en los años 80 lo doy como un ejemplo muy conocido de General Motors o Ford en manos de las empresas japonesas a principio y después de la crisis mundial que quizás facturaban 500 millones de dólares y se perdían 200 por año entonces esto no es la facturación sino la ganancia entonces ¿qué pasa? normalmente en la primera etapa en que el emprendedor está solo en la empresa tiene un ascenso lineal cuanto más vende, más gana el hombre sabe que en la medida en que va aumentando el volumen va pudiendo comprar insumos más baratos quizás el flete en vez de repartir un producto cada vez que sale reparte tres entonces cuanto más gana, cuanto más vende, más gana después empieza a colocar ayudantes, auxiliares empieza a delegar algunas tareas y ya nota como que esa ganancia empieza a ser menor si bien cada vez que vende más va ganando más la ganancia empieza a ser menor y aquí es el punto de inflexión en donde empezamos la gran lucha por subsistir y empezamos a anotar esta línea roja que es la pérdida de rentabilidad hasta que llega un momento en que podemos llegar a estar pagando para trabajar o tomamos el otro camino que es la línea verde que es la que nos permite mantener la rentabilidad y tener una ganancia que quizás no va a ser proporcionalmente tan grande como cuando trabajaba él solo pero si va a tener una ganancia extra por cada venta extra que haga hay tres factores que son los que nos llevan a esta pérdida de rentabilidad a la línea roja y son la baja de precios el aumento de los costos y la baja de la calidad vamos a ver estos tres problemas y después vamos a ver cómo podemos resolverlos ¿por qué baja el precio? muchas veces para alcanzar mayores volúmenes de venta con las mismas acciones de marketing que veníamos desarrollando es necesario bajar los precios para vender más volumen y también para vender más volumen por esa ansia de crecimiento de que muchas veces el mismo emprendedor ve como un éxito estoy vendiendo, dupliqué la venta estoy vendiendo más estoy vendiendo más productos más servicios y entonces empieza a meter intermediarios en la cadena de distribución distribuidores, representantes vendedores externos entonces quizá de pronto alcanza a cubrir un territorio muchísimo más grande pero no se da cuenta que está vendiendo casi al costo entonces la baja de precios más el aumento de costos es una de las grandes los grandes ladrones de la rentabilidad ¿por qué suben los costos? veamos por qué suben los costos por alquileres muchas veces para crecer se requiere alquilar un local un depósito necesitamos más lugar para tener una producción mayor ya no alcanza con la planta baja de la casa en donde vivíamos o el garaje o el local que conseguíamos muy barato de alguien conocido con el que empezamos hay que alquilar algo más grande los sueldos los empleados cobran sueldo por supuesto y hay muchos que en esta nueva estructura multinivel no están abocados directamente a la producción los préstamos a veces para forzar el crecimiento el emprendedor se ve se ve en la necesidad de conseguir más dinero porque quizá para producir más necesita nueva tecnología o licencias o necesita comprar más material para acceder a precios especiales o a productos o a material que se hace especialmente sobre pedido entonces empieza a adquirir deudas y muchas veces estas deudas se convierten en un ancla terrible porque a veces se financian inversiones que no llegan a amortizarse como por ejemplo matrices para productos que se supone que van a ser revolucionarios y no se hizo un estudio de mercado de que quizá ese producto iba a tener un ciclo de vida muy corto entonces por más que el producto haya andado bien en el tiempo no llega a amortizarse la matriz ¿qué más? una baja de productividad ¿por qué? porque los empleados de la manufactura muchas veces no poseen la misma habilidad del dueño o sea el dueño es un tipo que llegó a ese lugar porque era de los mejores haciendo cierta tarea muchas veces una tarea manual ¿qué pasa? cuando este señor que tenía un restaurante y el restaurante se llenaba deja de cocinar para ponerse en la caja o inclusive pone un cajero y está todo el día corriendo de un lado a otro bancos contador trámites etcétera deja de hacer lo que sabía hacer que era cocinar entonces tiene que poner quizá dos personas para mantener más o menos un nivel similar y a que la gente no se queje para hacer el mismo trabajo que él hacía solo y después están los costos ocultos son costos no productivos o innecesarios para el funcionamiento de una empresa que pasan desapercibidos por los sistemas contables como por ejemplo la obsolescencia de equipos la obsolescencia de equipos consiste en productos que lleva a productos defectuosos a mayor consumo de energía y a riesgo de accidentes gastos de administración la falta de control de ítems como útiles de oficina uso de teléfonos fotocopiadoras mensajería taxis todo eso lleva a costos superiores la logística por ejemplo incumplimiento en la entrega y en la producción por falta de insumos pérdida de stock por vencimiento o por obsolescencia en el caso de falta de mantenimiento de equipos que es un tema que también empieza a darse y que hace al aumento de costos los equipos con poco mantenimiento tienen un aumento de energía tienen mayor cantidad de desperdicio porque quizá un producto que no está calibrado correctamente y muchas veces el dueño sin darse cuenta se ocupaba de todo esto porque era él el que estaba en la máquina era él el que se daba cuenta que la máquina no estaba bien configurada o que estaba funcionando mal en cambio el empleado muchas veces cree que ese mal funcionamiento es normal la mala selección o alta rotación de personal eso es es terrible por un tema de costos de entrenamiento y también costos de juicios que no solo lleva a un gasto económico sino que también le insume mucho tiempo y realmente mucha mala sangre muchos malos ratos muchas noches de mal dormir al emprendedor que tendría que estar dedicado al crecimiento de su empresa la no calidad que la no calidad es cuando los productos empiezan a tener mala calidad empiezan a ser devueltos y todas esas devoluciones son pérdidas que muchas veces uno no las pone en el costo cuando uno hace el costo de un producto dice bueno el costo del producto es la suma de sus partes más un monto que son los costos fijos y después empezamos a encontrarnos con todas estas sorpresas o por ejemplo en la pérdida de oportunidades por no cumplimiento por pérdida de clientes por mala calidad y también el caso que yo lo conozco muy bien el aumento de desperdicios me ha pasado de ir a botics y encontrar que en el tacho de basura hay arandelas tornillos remaches un montón de piezas que en realidad son insumos y decirles pero por qué antes de barrer no lo levantan directamente las cosas que se caen al piso como si pasaran al infierno ya no se pueden levantar porque los señores a veces piensan que no no puedo estar en esas cositas vos me estás pidiendo trabajo todo el tiempo yo tengo que sacar la producción y nadie me paga por levantar las piezas que se caen además yo no las tiré las tiro otro yo no voy a estar levantando lo que tiro otro y empieza a haber un montón de problemas de egos que cuando este señor trabajaba solo o cuando estaba trabajando codo a codo con el resto de los empleados no ocurría y después el aumento de los insumos porque no se administran adecuadamente los insumos como la cinta de embalar cartucho de tinta elementos de limpieza el tema de la logística también pasa que ya lo habíamos nombrado pero muchas veces se planifican mal las entregas y todo eso hace un aumento de costo que realmente hay que controlar y ya vamos a explicar cómo se va a controlar a ver ¿por qué baja la calidad? todos estos temas se dan cuenta que están muy de la mano uno con otro ¿no? la calidad baja porque la mano de obra no especializada y no o sea al tener una necesidad de contratar un personal para que realice la tarea sustantiva normalmente se contrata gente que no es lo suficientemente buena para trabajar por su cuenta o que no tiene experiencia previa en la tarea a realizar por lo cual la calidad efectivamente baja la falta de pasión por parte de los empleados normalmente el empleado tiene la idea de que la vida comienza cuando sale el trabajo el trabajo es como un castigo y como tal no lo hacen apasionadamente la falta de control de calidad tanto en los insumos como en los procesos como de producto terminado todo lo que hablamos arriba la falta de trato con los proveedores esto hace que los proveedores bajen el nivel porque cuando el empleado que recibe la mercadería no sabe quién es el responsable de la calidad no sabe qué tipo de pedido se hizo y qué características de material la persona trata de producir con lo que le llega sin muchas veces comunicar porque hay problemas de comunicación sin comunicar los inconvenientes que están habiendo el tiempo que se está perdiendo y sin hacer el reclamo correspondiente a los proveedores esto hace que los proveedores piensen que el producto que están entregando es suficientemente bueno para nosotros y entonces no se esfuerzan por entregar un producto de la calidad que realmente se necesita para tener una alta rentabilidad bueno vamos a ver cómo se resuelve esto lo primero que hay que hacer es aumentar el precio entonces si nosotros lo que queremos es aumentar la rentabilidad que es lo que realmente necesitamos para poder mantener una estructura más grande y poder distanciarnos delegar todo lo que hablamos hay que aumentar el precio y para poder cobrar más hay que diferenciarse y hay que saber comunicar la diferenciación al diferenciar nuestro producto desde la competencia accedemos a un mercado de personas que pagarán más para conseguir ciertas características que no encuentran en otro producto muchas veces deberemos innovar para diferenciarnos hacer pequeños lotes de productos mínimos viables lanzarlos en pequeños mercados limitados por geografía puede ser un pueblo o un grupo social un club una asociación estudiar la respuesta y hacer variaciones validándolas nuevamente hasta alcanzar un producto viable de ser vendido masivamente a veces deberemos desarrollar variables de un mismo producto para acceder a diferentes nichos y poder cobrar más sin bajar el volumen diferentes perfumes colores texturas medidas formas gráficas pesos materiales olores hay tantas cosas temperaturas sonidos garantías formas de pago formas de envío de instalación funcionamiento todas estas características son intrínsecas al producto y la otra forma de diferenciación es la marca la marca es un elemento que resume gran cantidad de atributos no palpables pero muy importantes para el consumidor como prestigio pertenencia identificación valores respaldo confiabilidad imaginemos que un señor que está a mil kilómetros de distancia decide comprar un producto por internet y recibirlo en su casa acaso la confiabilidad del comercio no sería de gran importancia en esta evaluación acaso una oferta demasiado agresiva por el precio un precio muy bajo de un comercio desconocido no sería sospechosa de fraude las marcas permiten aumentar los precios pero para eso hay que dotarlas de contenido de valores de identidad ¿cuál es la diferencia entre un buzo de algodón marca Apolo y un buzo de algodón marca Adidas? ¿por qué uno es más caro que otro o Bizarza? ¿por qué alguien prefiere pagar más por un buzo marca Apolo o por un buzo marca Náutica o por un buzo marca Adidas? porque los valores el contenido la identidad el grupo social con el cual se identifica y que comparte esos valores son totalmente diferentes entonces es muy importante dotar a nuestros productos de ese valor intrínseco que habíamos hablado del producto y también del valor de la marca porque esos dos componentes son los que nos van a permitir vender mucho más y a precios más altos ¿cómo aumentar el volumen de ventas? y el volumen de ventas se aumenta normalmente con estrategias de venta y desarrollo de canales de distribución pero no necesariamente dándole nuestro producto a un 50% del precio de público a un distribuidor que lo pone en una bolsa una especie de bolsero y que sale a recorrer a ofrecerlo por todos lados como si fuera un producto más en una lista sino que hay que desarrollar un canal de ventas que tenga todos estos componentes de marca también no solamente de producto y que explique bien cuáles son las diferencias de nuestros productos con otros productos siempre hablando de pymes porque en las empresas del consumo masivo se maneja de otra manera pero esto se aplica especialmente a las pymes es muy importante no intentar copiar los esquemas de venta o distribución de las empresas grandes porque una pyme no es una empresa grande pero más chiquita es otra cosa es totalmente diferente me acuerdo un estudio que se hizo sobre cepillos de dientes y que revolucionó el mercado porque consistió en hacer un estudio de cuáles eran las necesidades de los chicos hasta ese momento los cepillos de dientes para niños se hacían a escala o sea era exactamente el mismo cepillo de dientes que el que se le vendía a un adulto pero más chiquito a una escala de quizá un 60% pero se hizo un estudio y se determinó que las necesidades de los niños eran diferentes por ejemplo los chicos tenían menos motricidad fina tenían menos fuerza de las manos entonces en base a ese estudio empezaron a hacerse cepillos de dientes con el mango más grande si bien el cepillo era más cortito el mango era más grueso y eso revolucionó la industria porque se dieron cuenta de que los cepillos de dientes para los chicos no eran un cepillo para adulto pero en escala y lo mismo pasa con las empresas así que tengan en cuenta que no hay que tomar las estrategias de las grandes empresas y tratar de aplicarlas a las pequeñas empresas sino que hay que tratar de aplicar estrategias específicas para pequeñas empresas bien ahora vamos al tema de la mejora de calidad y para mejorar la calidad hay que implementar sistemas de producción y de medición de calidad se dice que es posible que un chimpancé esto quizás lo oyeron alguna vez hay también versiones que dicen 100 chimpancés con 100 máquinas de escribir pero dicen un chimpancé puede escribir una gran obra lideraria si se lo pone frente a un teclado eso es verdad lo que también es cierto es que la probabilidad de gestos suceda es muy baja los sistemas sirven para aumentar las probabilidades el sistema es un es algo que contiene que contiene desde una pieza que está en producción hasta a un empleado que tiene que tomar una decisión estratégica los sistemas son desde un dispositivo para hacer un agujero en un lugar correcto o una forma de atender el teléfono una serie de parámetros para tomar decisiones operativas un listado de operaciones necesarias para realizar una actividad o un sistema informático para calcular costos entre muchas otras posibilidades los sistemas permiten hacer algo extraordinario con personas y elementos ordinarios los sistemas son el valor de tu empresa son lo que van a hacer es todo tu conocimiento que tienes en la cabeza si sos empresario volcado a un papel y eso es un sistema es lo que va a hacer que tu empresa no requiera de ti para cada operación que no estén todo el tiempo necesitando tu opinión o que no tomen decisiones que están quizá mal o desalineadas con la política de la empresa los sistemas son los que permiten el franchising los sistemas permiten que un grupo de adolescentes de secundaria maneje un local de McDonald's que factura millones esos son los sistemas entonces las empresas la clave de una empresa rentable son los sistemas la marca los valores de la marca y la innovación y eso es la diferencia es la gran diferencia entre estar en esta línea roja descendente del descontrol y la pérdida de la empresa o estar en esta línea ascendente vertical hacia arriba verde que marco en el en el gráfico si ha hablado mucho de la importancia de sistematizar tu negocio para que este trabaje para ti y no tener tú que trabajar para él creo que lo más difícil y lo que no permite a los empresarios alejarse de los negocios es el manejo del personal es un tema que es muy difícil de sistematizar porque son gente y porque además como pequeños o como empresarios de pequeñas empresas que es diferente a pequeños empresarios porque se puede ser un gran empresario pyme es lo más difícil de tratar porque uno puede sistematizar la compra de material puede sistematizar el cortado el agujereado de una pieza puede sistematizar los costos los presupuestos muchas cosas pero no puede sistematizar un empleado que quizá trabaja en la empresa hace 5 años y está deprimido porque se peleó con la novia o porque lo que sea es porque está enfermo o porque lo echaron de la casa o lo que sea y eso no hay que intentar sistematizarlo hay que humanizarlo y hay que tratar a la gente como lo que es gente y de esa manera la gente va a responder y realmente no solo se va a haber favorecido el empresario sino el empleado y la empresa misma tú puedes hacer sistemas recetas procedimientos pero si tus empleados están esperando que te vayas para no hacer nada o para aprovecharse de la confianza que le depositaste nada de esto va a funcionar y eso es lo que hace que el salto de tener 5 empleados y estar trabajando codo a codo a 30 empleados sea tan largo es que tú necesitas muchos cuadros intermedios que tienen tareas de control totalmente improductivas y para poder pagar todas esas tareas improductivas necesitas aumentar la rentabilidad pero los procedimientos sin control no sirven para nada y es por eso que si los márgenes no son muy altos cuesta crecer cuesta hacer crecer la empresa más allá de cierta medida que es lo que hablábamos en un principio esa empresa que estuvo programada como muchas veces una salida laboral como bueno pongo un bar pongo una carpintería pongo un kiosco y no puede crecer más allá de cierta medida ¿por qué? porque le faltan sistemas porque le falta gestión por un montón de cosas entonces para que los sistemas de tu empresa funcionen tienes que establecer mediciones tienes que hacer controles para que esa calidad que tú quieres lograr sea siempre consistente muchas empresas sortearon este obstáculo concentrándose en el core business o el corazón o la clave del negocio y tercerizando el resto de las tareas pero de todas maneras tanto los controles como la tercerización se llevan parte de tus ganancias si tu empresa no tiene una buena rentabilidad estos sistemas estas posibilidades no son sostenibles en el tiempo es por eso que tienes que evitar que tu empresa compita en un mercado muy competitivo donde hay competidores informales y hay algunos y hay algunos elementos que te van a permitir evitar estar chapoteando en el barro por unas migajas que nunca te permitirán crecer estos elementos y ya lo dejo como cierre Edgardo son la innovación la innovación te protege por un tiempo si no es factible de proteger con patentes entonces tu empresa debe tener la innovación en su cultura empresarial para que tu competencia nunca te alcance el marketing el marketing de tu empresa tus marcas el posicionamiento natural de tus sitios de internet en los buscadores es fundamental para mejorar la percepción de los potenciales compradores y clientes estos atributos que tiene tu marca deben coincidir con la experiencia del consumidor para lograr la satisfacción y convertir a los clientes en evangelizadores de nuestra empresa la inversión algunos negocios requieren grandes inversiones y eso hace que el umbral o barrea de ingreso al negocio por parte de otros competidores sea alto entonces si dispones de ese capital puedes utilizar la inversión como una protección de la rentabilidad de tu empresa la tecnología poseer una tecnología propia secreta difícil de adquirir te protege de tu competencia permisos y licencias no todos podemos entrar en el negocio de la energía nuclear aun cuando poseamos el capital existente porque justamente para acceder a algunas industrias o algunos negocios se necesita una licencia hasta inclusive para ingresar al negocio de los taxis necesitas una licencia por lo menos en Argentina está limitado en Nueva York está limitado el negocio de la música en los subterráneos necesitas una licencia y para eso tienes que pasar un test del municipio si no sos suficientemente bueno no podés entonces esa limitación de alguna manera hace que tu rentabilidad sea más alta patentes las patentes de invención y de modelo industrial también limitan a tus competidores y te permiten desarrollar tu actividad más cómodamente y para cerrar siempre recuerda un principio de la oferta y la demanda cuando hay poca oferta de algo o sea se ofrecen pocas unidades de algo se puede aumentar el precio y mejorar la ganancia quedo Edgardo a a tu criterio si hay preguntas si hay una pregunta que vos me quieras hacer o del panel lo que quieras una de las cosas que yo desarrollo de hace muchos años en mis empresas es todo lo que sea toma decisiones a partir y presupuestos a partir de Excel el Excel es la herramienta ¿cómo decirlo? para para un empresario pyme el el outlook o el programa que sea el mail si tienen si tienen el mac para enviar correos electrónicos y el Excel son herramientas fundamentales muchas veces una pyme necesita un sistema y los sistemas están hechos para grandes empresas yo dediqué cientos de horas te diría a encontrar sistemas que se adecuen a mis negocios y todavía no pude encontrar uno y comprar un enlatado no te sirve porque te ves que un enlatado es un producto terminado que se vende como quien compra un office pero bueno hablando de sistemas de gestión empresarial no sirven no se adaptan y mandar a hacer un programa a medida es sumamente costoso y además tenés el problema de que el tiempo de aprendizaje para manejar esos programas muchas veces son jornadas completas semanas quizás entonces lo que tenés que desarrollar es herramientas simples herramientas simples porque en una empresa pequeña quizás el empleado administrativo es uno o el que atiende en el local es uno y que pasa el día que se enferma no podés atender entonces vos necesitás una herramienta simple que el muchacho del depósito pueda utilizar en reemplazo de la persona que se va de vacaciones porque yo no puedo tomar un administrativo si mi administrativo del local se va de vacaciones entonces tengo que poner un instalador o un encargado de depósito a manejar a atender el teléfono a contestar al mercado libre y a pasar presupuestos entonces no podemos complicarnos con sistemas que requieren primero inversiones de miles de dólares y semanas de entrenamiento tenemos que utilizar lo fácil y para eso el Excel es una herramienta fundamental y el Excel el Excel ideal no existe el Excel ideal es el que tenés en tu escritorio y abrís y hoy te sirve y mañana te das cuenta que podrías agregarle algo más y se lo agregás y lo guardás y así lo vas cambiando y después de 10 o 20 años de uso te das cuenta que ese Excel se convirtió en una herramienta poderosísima y tiene la ventaja la gran ventaja de que si el día de mañana tu empresa requiere migrar o sea pasar toda esa información empezar a trabajar con un sistema de base de datos más complejo porque la operación de crecimiento de la empresa la escala de la empresa lo requiere podés utilizar ese Excel directamente para migrar todos los datos o sea cualquier empresa que venda sistemas te va a ofrecer la posibilidad de tomar esos datos del Excel y colocarlos en una base de datos así que yo recomiendo no subestimen el Excel el Excel es una gran herramienta y aprendan en YouTube hay muchísimos tutoriales y también en Microsoft hay muchos tutoriales sobre cómo utilizar las fórmulas cómo utilizar un montón de cosas yo te digo que después de unos 15 años de utilizar Excel y vos lo viste puedo hacerlos hablar así que es importante que utilicen esa herramienta para mí es fundamental para pasar presupuesto de todo tipo yo hoy tengo con la confianza de que un empleado puede estar atendiendo el teléfono por la venta de un tenderero de ropa y mientras tanto pasando con el Excel un presupuesto para Mercado Libre sobre la venta de una protección de balcón y sin equivocarse porque es muy simple y porque canta los errores y sale perfecto y sin necesidad está concentrado en esa tarea el sistema que tengo está formado no sólo por videos sino por todo tipo de información además de los de los sitios que tengo de cada división de Grupo Botics tenemos otros micrositios en Blogger en Wordpress en distintos blogs de diarios y inclusive en Taringa o sea yo soy un gran generador de contenidos tengo como 8 o 9 Facebook vos sabés que en Facebook viste que cuando vas ahí a donde está como el solcito y que desplegás y que podés tenés tu persona y tenés también tus fanpages ¿no? y mucha gente no lo sabe pero llega un momento en que la cantidad de páginas es tal que ahí aparece un scroll entonces yo tengo que hacer scroll para buscar de todos los Facebook que tengo ¿no? y entonces yo soy un gran generador de contenidos y tenemos un sistema para generar contenidos por ejemplo cuando nosotros hacemos una respuesta a una pregunta interesante en Mercado Libre antes de mandársela al cliente esa pregunta y esa respuesta la pegamos en Facebook y cuando tenemos por ejemplo vos sabés que a mí me gusta viajar mucho saco fotos de situaciones interesantes y también las posteo en Facebook y cada tanto todo ese material de Facebook hago una recopilación y lo subo a distintos blogs lo subo a blogs a blogs que tengo en directamente en mis sitios que son como blogs ocultos pero que digamos son ocultos porque tienen un pequeño link no es un botón tan visible un pequeño link dentro del sitio pero que están muy visibles para los buscadores entonces quizás uno pone las palabras clave y accede a ese pequeño artículo y después cuando van a productos mi empresa ya entran al sitio grande y de esa misma manera pongo artículos en distintos blogs como te decía en blogger en sitios de buscadores directorios y demás y mucha esa información es escrita mucha esa información está complementada por fotos y otra parte de la información te diría un 30% está compuesta por videos yo soy de grabar un video desde o sea a través del celular o a través de la cámara de fotos no es impedimento quizás estar en la calle y no tener no tener la filmadora a mano para no hacer un video sino que lo hago lo subo y toda esa información que está en internet son como las raíces de un gran árbol son las raíces que van tomando de a gotitas y van juntando esos canales que se van como un río que tiene sus pequeños arroyos y que van yendo hacia un río más grande que serían los sitios de la empresa y los sitios de la empresa tienen un llamado a la acción y ese llamado a la acción es llenar el formulario de contacto contactarse por teléfono y todo eso hace que el cliente cuando llama por teléfono ya venga como nosotros decimos en Botix cocinado ya la persona que llama a Botix muy probablemente llame para comprar para pedir el turno directamente algunos tendrán alguna duda con la medida querrán corroborar el precio pero hay gente que o viene recomendada por conocidos que eso es una red invaluable de excelentes clientes que están dispuestos a comprar y que porque vienen referidos y gente conocida gente amiga ha transmitido esa confianza hacia nuestra empresa y ha depositado esa confianza en nuestra empresa y también está la gente que viene por los videos o por toda esa información que ya son clientes calificados es muy diferente un cliente calificado que llama sabiendo qué es lo que uno vende qué calidad tiene cuál es la la cultura de la empresa cuál es la política de la empresa que ese cliente que pasa caminando y entra a un local y no sabe quién sos ni qué vendés ni quién te recomienda ¿no? es muy diferente así que bueno te diría que mi sistema es ese ¿no? el de tener muchísimas publicaciones el de tratar de dominar no solo los buscadores sino estar donde están los clientes y por sobre todas las cosas satisfacer al cliente porque vos podés hacer todo bien pero si después el producto no está alineado con todo eso que vos venís prometiendo no sirve de nada porque las mentiras tienen patas cortas y la gente hoy más que nunca te devuelve los productos y nosotros damos garantía de satisfacción que en Argentina no se usa pero nosotros damos garantía de satisfacción por 30 días sobre todo en nuestros productos si a vos no te gustó un producto que compraste lo devolvés y te devolvemos el dinero y eso eso catapulta las ventas es genial porque eso es el broche de oro de una campaña de marketing ¡Gracias!